Papi Huelo, ¿cómo fue que tú decidiste que querías trabajar así en esto, en el silo? No, pues en ver de que un jornalero gana poco dinero, un maquinista gana mejor sueldo, por eso me gustó esto. Para solventar los gastos económicos. De toda mi vida he trabajado en esto, de chofer de camiones también. ¿De niño qué te llamó la atención sobre esto? No, pues todo, me gustó como, me gustó el volante, todo. ¿Te gustó manejar? Sí, mucho la agricultura, me gustó ser camionero, más que maquinista, nomás que pues pagan menos dinero en los camiones. Por eso es porque ando aquí, y aquí es más friega, pero pues si sale para pagar las drogas, he perdido, hijo. Porque también te ha tocado trabajar de noche, ¿verdad? También. Pero no quedarte dormido. Por decir, lejos también, allá para el lado de Chihuahua. ¿Para allá sí has trabajado? Sí. Bueno, lo que es Jiménez, Jiménez Chihuahua y acá para Allende, Allende Durango, para Guadalupe Victoria. Allá, mira unos jabalís que andan entre el maíz. ¿Y no los han agarrado las máquinas? No, los jabalís son muy listos. Cuando llega uno, oyen los motores y empiezan a salirse para el lado de los cerros. Ah, y allá se esconden. Allá se esconden, pero dejan mucho trilladero de maíz porque el jabalí con el pecho tumba las cañas para tragarse las mazorcas. Y queda el tiradero de mazorcas. ¿Y ya no puedes ensilar bien? No, ya no. Esas cañas ya no las levanta la máquina. Y aparte las mazorcas pues están ruñidas porque se tragan el maíz en los jabalís. Sí. ¿Y si las agarrara de nada serviría porque pues ya no tienen maíz, verdad? No, están todas ruñidas. Sí, sí tienen algo porque no la ruñen totalmente. Sí tienen granitos, pero ya no sirven esas. ¿Esto que estás cortando es sorbo? Eso, se llama sorbo. Ah, sorbo. Sorbo. El sorbo da soca. El retoño del sorbo se llama soca, hijo. Ah. O sea, se le da... Ay, se le da dos cortes. ¿Por qué echa sus retoños ya después del primer corte? ¿Son esas bolitas que tiene ahí? No, esas se llama panoja o espiga de sorbo. Las bolitas que tiene ahí. Ah. Son espigas de sorbo donde se da el grano. Dale hacia atrás primero. Son espigas de sorbo 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 de Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.